El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Yo soy la vid verdadera y mi padre, que es su padre, el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, lo tomará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Tres Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes los pámpanos El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden Siete Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho En esto es glorificado mi padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 1 al 8 Los hijos de Dios hoy somos los nuevos labradores Los nuevos labradores son los nacidos de nuevo El nacido de nuevo tiene nuevos pensamientos Tiene nuevos sentimientos Tiene nueva manera de ver las cosas Tiene también nueva forma de amar las cosas Y a eso es lo que Dios llama labradores Y fuimos llamados para entrar en esta labranza En la viña ¿Cómo vamos a entrar? En diferentes oficios En diferentes trabajos que se necesitan en la viña Y para que una viña de fruto se requiere mucho trabajo Y mucho trabajo unido Porque en este trabajo, en esta obra, en esta faena Está en juego la reputación del dueño de la viña Por tanto, todos los labradores debemos esforzarnos Y amar el trabajo en la viña del Señor ¿Qué hacen entonces los labradores de una viña? Hay que trabajar primero Para ver, hay que trabajar primero Y eso le decía Pablo a Timoteo Considera lo que te digo Tienes que trabajar primero Y que el Señor te dé entendimiento en todo ese trabajo Tenía que desarrollarse como soldado En primer lugar, tenía que sujetarse Para poder después estar en autoridad Dos Le estaba enseñando también que como atleta Debía abstenerse de algunas cosas Y eso quiere decir que hay que disciplinarse Y que hay que ejercitarse Para poder correr esta carrera con gozo Y poder obtener la corona Tres Y luego lo llevo a un tercer punto Que es la de un labrador En la cual debe aprender a desarrollar paciencia Aguante Aguante Entereza Temple Valor Y firmeza La palabra labrador Viene del griego Giorgios Que significa El que trabaja la tierra Y esta palabra se divide en dos partes G Que es tierra Y ergón Que es trabajo Un labrador Alguien que se dedica a labrar A trabajar A cultivar la tierra Y en toda labranza En todo cultivo de la tierra Se necesita una gran dosis De esfuerzo físico Es por eso Que el trabajo tiene que ser ahora Mientras hay fuerzas Mientras uno tiene fuerzas Por lo tanto Tienen que aprovechar Los que son jóvenes Y eso es lo que necesita La viña de Dios Fuerza y vigor Un labrador en la viña del Señor No solamente se va a dedicar a la oración También tiene la responsabilidad De vivir una vida equilibrada Con los pies sobre la tierra Siempre trabajando Con la cabeza en el cielo Porque con la cabeza en el cielo Es lo único que nos vuelve equilibrados Y nos hace ver la realidad Que para poder tener frutos Para poder tener bendición Hay que trabajar primero la tierra De nuestra vida Y luego El Señor nos permite ver los frutos De nuestra labranza Porque Él nos ha puesto Para que demos mucho fruto Y nuestro fruto permanezca Dios no nos pide que hagamos algo Que Él no haya hecho Jesús dijo Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es Labrador Si alguien conoce bien La tarea de labrar la tierra Es el Padre Y nosotros Como sus hijos Tenemos que parecernos a Él ¿En qué? En su carácter En Mateo 21.33 Está la parábola Sobre una viña Que el Padre plantó Y dice más o menos así La Escritura Había una vez Un hacendado Un hombre rico Que plantó una viña Y como era rico Le cercó con un muro De protección Cabó en la misma viña Un lagar Y la arrendó La alquiló A unos labradores Y se fue de viaje Al mencionar Que plantó una viña Se refiere a una parte A un terreno A una porción Del mundo Cercó la viña Con vallado Dice Eso es su protección Eso es su cuidado Cabó un lagar Esto es figura De que Él siempre Quiso que hubiese vino Que significa gozo Arrendó la viña A unos labradores Esos eran los encargados De enseñar la ley Al pueblo Y les dejó El encargo De que se pusieran A trabajar A arar A cavar A sembrar Y a cultivar Hoy Dios ha puesto Nuevos siervos Que son los ministros Del evangelio Para dar fruto Porque los primeros No le dieron Los frutos De su viña A su tiempo Los primeros siervos Se ocuparon De apalear De golpear Hasta matar A los siervos Enviados Para ver Cómo iba El trabajo Por eso Es que Él tomó La decisión De cambiar A los fariseos A los saduceos A los sacerdotes Y a los religiosos De su tiempo Esos fueron Los siervos Primeros Y decidió Luego enviar Nuevos siervos Ministros De su Espíritu Pero ¿Qué sucederá Cuando venga De nuevo El dueño? Ya no le va a pedir A los antiguos Le va a pedir Cuenta ¿A quiénes? A los ministros Del espíritu Si los primeros Siervos Cayeron Bajo juicio ¿Qué hará El Señor Con los nuevos Labradores? Dios el Padre Es el labrador Y él tiene Carácter Del labrador Él tiene Muchas cualidades Y una de esas Cualidades Es la paciencia La paciencia Del labrador Santiago Capítulo Cinco Versos Siete Siete y ocho Dice Por tanto Hermanos Sean pacientes Hasta la venida Del Señor Miren como El labrador Espera el fruto Precioso De la tierra Siendo paciente En ello Hasta que recibe La lluvia temprana Y la lluvia Tardía Sean también Ustedes Pacientes Fortalezcan Sus corazones Porque la venida Del Señor Está Cerca El verdadero Labrador Sabe Que para Arar Necesita ¿Qué? Dice Santiago Paciencia Paciencia Porque primero Comienza Con el Arado Eso va Preparando La tierra Luego Tiene que Sembrar Después Tiene que Podar Esa es su Parte Porque el Crecimiento ¿Quién lo Da? Dios Primera de Corintios Tres Seis Yo planté Apolo Regó Pero el Crecimiento Lo ha Dado Dios Lo que Más Sorprende En el Evangelio Del Reino Es La Forma En que Dios Produce El Crecimiento El Mimo Evangelio Es Un Mensaje De Crecimiento Desde El Momento Que Nacemos De Nuevo El Crecimiento Está Obrando En Nosotros Uno Sabe Que Una Persona Nacido De Nuevo Porque La Mente Está Renovándose Continuamente Y El Fruto Del Espíritu Es Crecimiento No Importa Que Parte De La Vida Se Hable Dios Está Interesado En El Crecimiento De Sus Siervos A Quien Ha Entregado Su Viña Jesús Trajo El Crecimiento De Los Panes Cuando Hizo La Multiplicación De Los Panes Jesús Trajo El Crecimiento De Los Peces Cuando Hizo La Multiplicación De Los Peces Y Lo Que Vos Le Entregues Al Señor Él Lo Va Multiplicar Deja Que Tus Pensamientos Tus Palabras Tus Acciones Y Recursos Sean Semillas Y Observa Cómo Dios Va Traer El Crecimiento A Tu Vida Él Es El Que Manda La Lluvia Él Hace Salir El Sol Para Que Para Que La Semilla Germine Para Que La Semilla De Fruto Porque De otra Manera La Tierra No Va A Producir Nada Y Esto Nos Debe Enseñar Que Hay Cosas Que Nos Toca Hacer A Nosotros Pero Hay Otras Que No Dependen Exclusivamente De Dios Que Nos Tocaría Hacer A Nosotros Para Crecer Leer Esta Es La Semilla Del Evangelio La Palabra De Dios Es La Semilla Del Evangelio Leer La Palabra Va Va A Producir Cambio Va A Producir Transformación Va Producir Renovación Y Va Producir Fruto ¿Dónde? En Nuestra Propia Vida El Apóstol Pablo Estaba Convencido De Que Dios Una Vez Que Comienza Su Obra La Termina Él Lo Expreso Así Porque Nadie Sabe Cómo Actúa El Espíritu Santo De Dios Para Cambiar Un Corazón No Regenerado Nadie Lo Sabe De Repente Ya Uno No Está Pensando Como Antes ¿Por qué? Porque Se está Alimentando Con La Buena Semilla De La Palabra Y Esto Y esto Esto está Produciendo Un Buen Fruto En Nuestra Renovación De Nuestra Mente Y En El Crecimiento Espiritual Que Necesita Una Persona Para Mostrar Que Realmente Ha Nacido De Nuevo Una Algunos Países Se han Levantado Cualquier Cantidad De Herejías Destructoras De La Iglesia Ni La Cizaña Puede Destruir La Iglesia Ni La Cizaña El Crecimiento De La Semilla Del Evangelio Sigue Dando Fruto Hasta Cuando Hasta El Día De Jesucristo El Enemigo Por Más Que Se Empeñe No Podrá Parar El Crecimiento De La Semilla Porque Porque El Plan De Dios Seguirá Adelante Es Bueno Saber También Que No Se Puede Forzar El Crecimiento Por Medios Propios Y Cuando Uno Comienza A Pensar Estas Cosas Se Desespera Porque Uno Quiere Que De La Semilla Uno Se Esfuerza Porque De La Semilla Se Esfuerza Por Enseñarles Se Esfuerza Por Ministrarles Se Esfuerza Por Despertarles La mayoría De Las Estrategias Comienzan A Sacarse Del Mundo La Iglesia Va A Crecer Cuando Nuestra Confianza Esté Únicamente En La Palabra Y La Dirección Del Espíritu Todo Lo Demás No Funciona Hacen Creyentes Carnales Merecedores Más Merecedores Del Del Mismo Infierno Dios Le Dio A Juan Bautista Un Mensaje También Bien Corto Arrepentido Decía Juan Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Cercado Juan No Intentó Que Su Predicación Fuera Dulce A Los Oídos Del Pueblo Pero Sin Embargo De Todas Partes Venían A Escuchar A Juan Y ¿Qué Pasaba Con La Gente La Gente Se Arrepentía Confesaba Sus Pecados Y Luego Se Bautizaba En El Jordán Cuando El Señor Jesús Predicaba También Les Decía Lo Mismo Que Juan Arrepentidos Y Convertidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Y La Gente Iba Tras De Él Donde Él Predicaba La Gente Se Amonton Y Aunque Los Judíos Se Sentían Ofendidos Por El Mensaje Claro Y Directo Porque Les Resultaba A Ellos Ofensivo El Señor Jesús Seguía Predicando Lo Mismo Arrepentidos Y Convertidos Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado La Verdad Es Que Ninguna Técnica Del Mundo Puede Hacer Crecer La Semilla Del Evangelio Muchos Creen Que El Mundo En Que Vivimos Necesita Otros Alicientes Para Que El Hombre Se Acer Que A Dios Pero Eso Es Verdaderamente Un Engaño Solo La Palabra De Dios Puede Traer Al Pecador Hacia Dios Y Tiene Tiene Poder Para Transformarle A Través De La Semilla Del Evangelio Ese Crecimiento Lento De La Semilla Es Un Llamamiento A La Paciencia Del Labrador Porque A veces El Crecimiento Es Imperceptible Si Vemos Una Plantita Todos Los Días No Vamos A Percibir Su Crecimiento Es Como El Crecimiento De Los Niños Esto Es Una Prueba Dura Para El Hombre Moderno Que Desea Que Todas Las Cosas Se Hagan Rápido Y Que Vive Midiendo El Éxito Por La Rapidez Con Que Algo Se Logra Por Eso Es Una De Las Tendencias Más Destructivas En La Iglesia Actual Es La Insistencia De Ver Resultados Inmediatos Jesús Dijo Primero Hierba Luego Espiga Y Después Grano Lleno En La Espiga Es Un Proceso Que Se Puede Observar Pero Que Lleva Tiempo Por Eso La Escritura Nos Enseña A Tener Longanimidad Que Significa Paciencia Extendida Y Nos Marca De Tal Manera Que Aprendemos A Tolerar Las Pruebas Y Sobre Llevar Los Momentos Difíciles Sin Quejarnos Miren Como Tenemos Por Bienaventurados A Los Que Sufrieron Ya Han Oído De La Paciencia De Job Ya Han Visto El Resultado Del Proceder Del Señor Que El Señor Es Muy Compasivo Que Es Muy Misericordioso Así Que Cuando Pensamos En Hombres Que Han Sufrido Con Paciencia Las Mayores Tragedias Las Mayores Tribulaciones Inmediatamente Pensamos En Job Dice La Escritura Que Somos Plantío De Jehová Y Él Como Nuestro Labrador Va A Podarnos Va A Deshiervarnos Va A Despedregarnos Y Todo Ese Trabajo Es En Beneficio Nuestro Isaías 61 3 Ellos Dicen Ya Después Del Trabajo Después Del Sufrimiento Serán Llamados Robles De Justicia Plantío De Jehová Para Manifestar Su Gloria Job Era Como Un Roble De Dios Cuando Fue Podado Él Perdió Sus Hijos Perdió Sus Bienes Perdió Su Salud Quedó Deformado Por un Tiempo Hasta Que le Volvieron A salir Hojas A ese Roble Hasta Que volvió A tomar Forma Pero El Proceso De la Poda Fue Doloroso Pero Doloroso Para Aprender La Poda Nos Ayuda A quitar Los Estorbos Como Job Porque La Poda Le sirvió A Job Para Reconocer Que no Tenía Amigos En el Momento Difícil Nadie Quiere Ver Al Que está En Sufrimiento Solo Los Verdaderos Amigos Job Había Pasado Por El Momento De Sembrar Y Ahora Solo Debía Tener Paciencia Porque Dice La Escritura Que Era Un Hombre Justo Solo Debía Tener Paciencia Y Esperar Que La Semilla Germinar Y Diera Frutos Él Sabía Que Ya Era Que Había Hecho Lo Que Él Podía Controlar Y Ahora Era El Tiempo De Dejar Que Dios Actuara Sobre Las Cosas Que Él No Podía Igual Nosotros Somos Plantillos De Dios Y Debemos Aprender A Dejar Que Dios Actúe Porque Él Es Nuestro Sol De Justicia Pero También Es La Lluvia Que Refresca Nuestra Alma En Todas Las Estaciones De Nuestra Vida Es En Ese Tipo De Momento De Prueba Que Nosotros Necesitamos Longanimidad Que Es Una Extensión De Ánimo Job Estaba Destruido Pero Pero Pesar De Todo Tuvo Paciencia Cuando La Mujer Le Dijo Por Que No Maldices A Dios Y Te Mueres Y Le Dijo Que Vamos A Aceptar Solamente Lo Bueno De Dios Y No Lo Malo No Se Quejó De Dios No Dejó A Dios Porque Estaba Enfermo No Dejó De Interceder No Dejó De Orar Más Bien Él Seguía Afirmando Diciendo Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Al Fin Se Levantará Sobre El Polvo Y Después De 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 Al Cual Veré Por Mí Mismo Mis Ojos Lo Verán Y No Otro Aunque Mi Corazón De Ciel Desfallece Dentro De Mí Así Que Joven Medio De 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 Dinero Sin Congregación Sin Amigos Sin Mujer Que Lo Apoyara Y Todavía La Gente Más Cercana Hablaba De Él Comentaba Que Estaba Hijo Por Juicio De Dios El El Rechaza Jesús Como Mesías Va A Salir Mal Parado Con Dios El Labrador Porque La Infidelidad De Israel Abrió La Manifestación De Salvación Para Nosotros Los Gentiles Porque Israel No Era El Dueño De La Viña Como Nosotros Tampoco Somos Dueños De La Viña De Dios Israel Solamente Era Un Labrador Así Que Cuando Ese Labrador No Sirvió No Hizo Su Trabajo Que Hizo Dios Llamar A Otro Pueblo Para Que Se Encargue De La Viña Y Produzca Los Frutos De Él Ese Pueblo Sos Vos Que Si No Estás Haciendo Estas Cosas Estás Exactamente Como El Pueblo De Israel Y Un Día Caerás Con Juicio De Dios Ese pueblo Tiene por Fundamento El Nuevo Pueblo De Dios La Piedra Desechada Por Los Edificadores Que Se Convirtió En Piedra Principal Del Ángulo De La Iglesia Y Ese Jesucristo El Nuevo Pueblo De Dios Es La Iglesia Y La Iglesia Se Convierte En Depositario De Una Nueva Alianza De Un Nuevo Pacto De Un Mejor Pacto Con Grandísimas Promesas Y Un Pacto Que Es Eterno Por Eso Hay Una Demanda Para Los Nuevos Labradores De Esta Viña De La Viña Del Señor Cuando Regrese El Dueño De La Viña Cada Cada Uno Llevará El Trabajo Que Ha Hecho Y El Señor Dará El Fallo De Tu Trabajo Y Ese Fallo Que Él Va A Dar Es Inapelable Y No Hay Tiempo Para Comenzar De Nuevo Porque El Tiempo Se Te Acabo Así Que Aquel Día Siguiendo La Alegoría De La Viña Cada Uno De Nosotros Junto A La Viña Esperará La Visita Del Dueño Él Va A Pasar Revista A Las Vides Y Como Buen Catador Va A Probar El Vino De Nuestra Vida Va A Ver Que Clase De Odre También Somos Que Clase De Vino Podemos Retener Y Si Estás Haciendo Tu Propia Obra Es Bueno Que Te Pongas A Pensar Y Es Bueno Que Le Diga Al Señor Enseñame A Tener Más Fe En Ti Y Hacer Nuestra Labor Con La Confianza Que Él Está En Nosotros Y Nos Ha Llamado Colaboradores Suyos Así Que No Te Descuides Porque El Labrador Quiere Ver El Fruto De Su Viña Tienes Mucho Trabajo Para Mantenerte En La Viña Pero Nunca Vas a Terminar De Trabajar En la Iglesia Uno No se Jubila Porque El Trabajo En La Viña Del Señor Nunca Se Termina Dios Va a Hacer Su Parte Pero Nosotros Debemos Hacer Nuestra Parte Y La Escritura Dice Que Dios Se Glorifica En La Debilidad En La Mano Débil Del Sembrador Y Él Mismo Por Eso Es Que Él Hace Crecer La Planta Hasta Cuando Hasta Que De Los Frutos De Él Dios Te Está Hablando Y Te Está Hablando Para Que Reacciones Si Eres Parte De La Viña Del Señor No Puedes Estar Ocioso Este Es Un Trabajo Con Sabiduría Porque Dios Va a Probar Toda Obra Que Vos Hagas Siendo Creyente Toda Obra Que Vos Hagas La Va A Probar Y Dice La Escritura Que Algunas Se Van A Quemar Porque Son Hojas Son Ojarasca Son Basura Basura Entonces Que Es Lo Que Dios Está Diciendo Que El Crecimiento Aunque Es Lento De La Semilla Es Un Llamamiento Para Que El Labrador Despierte Y Entienda Que Tiene Que Sembrar Y Tiene Que Sembrar Y Tiene Que Sembrar Y Tiene Que Sembrar Y Esperar Que Dios De El Crecimiento Te Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Y Sábados A Las 20 Horas Y Los Domingos A Las 10 De La Mañana Y A Las 20 Horas Calle Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Número 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 Número